¡Suscríbete al canal! Lanatac existe desde el 2012, nació por un trabajo que yo tenía que hacer en el instituto donde estudia, que es ARCOS, que estudiaba en realidad, que estudia, que estudiaba, y ahí tenía que hacer un proyecto en el cual pudiera ser difundido a través de las redes sociales y que tuviera que ver con algo que a mí me gustara mucho hacer y por eso yo escogí el tejido, porque es algo que vengo haciendo desde los 10 años, entonces es algo que yo sabía hacer. Lo importante de esto es como el trabajar con la gente y que me ha permitido conocer distintos tipos de personas, distintos tipos de lugares. Con Lanatac hemos hecho distintos proyectos que eso ha hecho que me dé cuenta que existe una comunidad importante de gente que le gusta tejer y de gente que le gusta el arte, que le gusta este como transformar el tejido, que es algo clásico, a algo mucho más artístico. Nosotras trajimos a Chile algo que no existía antes, que tenía que ver con lo que hacemos nosotras el Jambornby, que es bombardeo de lanas en el espacio urbano, muy parecido como al graffiti, pero con lana. Santiago Creativo nos ha ayudado en cuanto al tema más administrativo de todo esto. Desde que comenzamos empezamos cinco personas y Lanatac empezó a crecer y ahora somos como alrededor de 15 personas, que igual es difícil, es de todo un tema poder administrarla, poder sistematizar lo que hacemos. Creo que es una buena oportunidad para poder aprender cosas y herramientas que uno de repente no maneja muy bien. Como a corto plazo ya ha estado ocurriendo un taller en Peñalolén, por ejemplo, de tejido, y vamos a hacer una intervención, entonces le estamos enseñando a la gente del barrio a cómo apoderarse de su espacio. Además estamos trabajando para Lollapalooza, vamos a estar de nuevo en Lollapalooza, terminando un espacio que es el Kitzapalooza, que es el espacio de los niños. Lanatac es una creación que en verdad nace de un solo individuo, pero se hace en forma colectiva.